Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos Zambro y les doy la bienvenida a una nueva edición de The Primera, un espacio donde vamos a conocer de una otra manera proyectos de grandes talentos que a pesar de la pandemia pues siguen conquistando sus más grandes sueños. Hoy tenemos un gran invitado desde España, él es un gran actor, director y maestro. Justo se acaba de conectar, vamos a saludarlo y darle la bienvenida a The Primera, al gran... Desde Madrid, España. Hola, ¿qué tal estás? Hola Jorge, mucho gusto, ¿qué tal? Igualmente, pues muy bien. Aquí estamos ya de noche en Madrid y nada, con muchas ganas de charlar contigo, Carlos, y encantado de conocernos. Igualmente, bueno, acá estamos de día pero me he adaptado a la noche para sentirnos en el mismo feeling, como se dice, ¿no? Para entrar ahí en confianza. Quiero agradecerte porque realmente te he estado investigando y has hecho muchísimo, y es muy interesante el tema que vamos a hablar hoy porque tiene que ver, aparte de tu desarrollo como profesional, es el camino que te ha llevado a ser lo que eres hoy en día. Y tiene mucho que ver con la disciplina del actor y la pasión que le colocamos, porque yo también soy actor, a cada proyecto que tenemos y que esta pandemia, pues, no nos va a frenar. Exacto, exacto. Tenemos que tirar para adelante. Y de nuevas fórmulas, con nuevas fórmulas ahora, es verdad que no podemos llevar a cabo nuestro trabajo de la misma manera, pero, bueno, no solamente ocurre en nuestros oficios, sino en otros muchos, así que no somos especiales en eso. Así que nos tenemos que, bueno, que concienciar también y, bueno, de alguna manera, pues, adaptarnos a las nuevas formas ahora mismo. Exactamente. Bueno, vamos a jugar un poco en el tiempo, así que me vas a ayudar porque igual hay mucho que contar y mucho que ofrecer, como se dice. Bueno, Jorge, naces el 20 de abril en Pamplona. Bueno, cuando hablamos de Pamplona, automáticamente me viene a la mente lo que es la catedral, la plaza del castillo, el ayuntamiento, Casco Medieval, San Fermín, el teatro, Gallarne, Gallarne. El teatro Gallarne, eso es el teatro Gallarne. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo te inicias en todo esto? Bueno, pues, la verdad es que desde pequeñito tampoco es que tuviera un... Vamos, que no me nació la vocación desde niño. Hay otras personas que dicen, no, yo desde muy pequeñito ya quería ser artista. En mi caso no. Yo creo que nació como una necesidad de expresar cosas que llevaba adentro y quizá en el colegio un profesor que vino a darnos clase, que era profesor de la Escuela Navarra de Teatro, Pachilarrea, de alguna manera me descubrió en el hecho artístico ese espacio donde yo me podría expresar mejor, donde podría abrir mi corazón y mi alma y poder contar aquellas cosas que tenía adentro. La verdad es que no había encontrado cómo hacerlo en este mundo y de alguna manera el teatro me brindó esa posibilidad. Eso fue ya hacia los 15-16 años, que no era una cosita prematura. Y fue un primer contacto, además, en el que dije, bueno, me he sentido bien, pero bueno, quiero seguir indagando. Y ya, bueno, cuando lo tuve más claro ya fue con 17-18 años cuando ya dije, bueno, yo creo que este es el camino que quiero seguir en mi vida y desde el lugar que mejor creo puedo aportar a esta sociedad. Así que ahí ya me metí y de lleno, ¿no? Así que bueno, fue una niñez muy bonita en Pamplona. Es una ciudad pequeña en el norte de España, conocida en el mundo quizá por las fiestas de San Fermín, los encierros de los toros en la calle corriendo, que es la imagen que ha llegado más al mundo gracias en parte al Nobel de Literatura Ernest Hemingway, que era un gran aficionado a la fiesta de Pamplona y, bueno, la dio a conocer en el mundo entero con su literatura en concreto, con uno de sus libros, Fiesta. Y, bueno, es una ciudad pequeña de 250.000 habitantes, pero, bueno, en el que hay muchísima riqueza a nivel de personas. Es un lugar en el que se come muy bien, que hay montaña, que a la vez hay mucha agricultura. Bueno, hay mucha riqueza, hay mucha tranquilidad, que no tiene quizás grandes ciudades como la que me encuentro ahora, que ya llevo viviendo 20 años en Madrid, ¿no? En la capital. Así que, bueno, fue una niñez en ese sentido que, bueno, que disfruté mucho, ¿no? Has hecho cosas muy interesantes que tienen mucho que ver con el camino que vamos a recorrer hoy en la entrevista, pero voy a enfocar en algo que tenemos en común, el colegio. El colegio es el descubrir, el colegio es cuando los profesores de una otra manera te van guiando. ¿Y por qué lo relaciono contigo? Yo cuando tenía 12, 13 años, me costaba mucho leer, pero tenía una profesora de literatura que era buenísima, la profesora. Ella, al momento de contarnos las historias de los versos, ella transmitía muchas cosas en la mirada, en la energía, en las manos. Y es ahí cuando descubro uno de los primeros libros que yo leí, que fue Yerma, de Federico García Lorca. Y sé que tú tienes mucho que ver con Federico. Cuéntame más o menos cómo comienza esta conexión con él. Bueno, en primer lugar decirte que a mí me pasó algo muy parecido a tu experiencia con los profesores. Qué importante es tener un maestro o una maestra que ame la materia en parte y que, por lo tanto, haga que los alumnos y alumnas amen también esa materia. Incluso si es algo que está tan alejado al teatro como pueden ser las matemáticas, etc. Si hay un profesor que ama su oficio y que quiere inculcárselo bien a los alumnos, es un placer tenerlo. Y en ese sentido yo también tuve experiencias en el ámbito de las letras, del teatro, que me hicieron querer también este oficio. Bueno, qué decirte. Federico García Lorca es nuestro poeta más universal. Es uno de los referentes de la literatura universal y, bueno, quizá ahora, poco a poco, se le va conociendo en el mundo entero, que ya era conocido, pero de alguna manera está tomando el lugar que realmente le corresponde. Yo siempre le digo a los actores con los que trabajo, amamos Shakespeare, y tenemos que trabajar Shakespeare, amamos los grandes autores de la historia de la literatura, pero nosotros tenemos a un gran referente, que es nuestro Lorca, que tuvimos la desgracia que nos lo mataran siendo muy joven, de forma absolutamente injusta, y nos privaron de tener más teatro de él. Pero bueno, aún así, aunque falleció, lo mataron joven, su obra es muy rica, y precisamente es como Yerma, que es una de mis obras preferidas. Fijaos que el teléfono lo tengo colocado enfrente, y ¿dónde está apoyado mi teléfono? En las obras completas de Federico García Lorca. Aquí están mis obras completas de Lorca, que es mi referencia y mi punto de apoyo. ¡Guau! A mí me impactó esa obra, la de Yerma, la verdad que me impactó mucho, tenía 13 años, imagínate leer algo así, fue muy fuerte, pero me llamó mucho más la atención eso, para luego yo seguir también en el camino de la actuación sin querer creyendo. Y cuando tú refieres a Shakespeare, definitivamente todos los que somos actores hemos podido disfrutar de las obras y ser parte de ellas a través de las tablas, que es lo más maravilloso, y cuando hablamos de tablas, pues uno tiene que formarse, y es ahí cuando tú te arriesgas a luchar por tus sueños de una otra manera a los 20 años y te mudas a Madrid. Y es ahí cuando entras a la Real Escuela Superior de Arte Dramática, que fueron cuatro años, y tengo entendido que te enseñaban 12 horas diarias. Al final estábamos 12 horas diarias, la gente que ha estudiado o estudia en la RESAD debe ser consciente de una cosa, y es que entras a las 9 de la mañana y muchas veces salíamos a las 9 de la noche de allí, porque después de las clases te quedabas con compañeros o compañeras a ensayar las escenas y a prepararlo todo para el día siguiente. Entonces, en el fondo, estuvimos cuatro años dedicados en cuerpo y alma a la formación, algo que me hizo crecer como no te puedes imaginar, metiéndole tanto tiempo y tantas horas, y de ahí me quedó algo que para mí me ha marcado muchísimo, que es el deseo de seguir entrenando y de entrenar cada día. Y es algo que a mí me apasiona. Yo soy un actor que entrena todos los días porque lo necesito, y creo que aparte es necesario, ¿no? Y eso me lo inculcó un poquito el hecho de que la RESAD fuera tanto tiempo y tantas horas diarias, ¿no? Efectivamente, y si hablamos de proceso, me quiero enfocar en algo que escuché de ti y también que lo he vivido dentro del proceso. Hablamos de proceso igual a interpretación, expresión corporal y voz y palabra. Tres ramas de formación. Y también escuché algo sobre lo que es oriental, la tribuana, los tres mundos, la mente, el corazón y las entrañas. Sí. Al final, de todo lo que vas aprendiendo en todos los lugares en los que estás, y soy una persona que me gusta absorber mucho de grandes maestros que tienen una forma de trabajar, pero que no es una metodología cerrada. No me interesa tanto igual los métodos de libro en el que te ponen un ejercicio que tú tienes que hacer, sino la práctica, la práctica, ¿no? Exacto, la práctica. Porque en el fondo, al final, un libro que te da ejercicios es teoría, y esa teoría, si no la llevas a la práctica, poco podemos hacer, ¿no? Bueno, adquiriendo herramientas de un sitio, de mi paso, que luego te contaré un poquito, de mi paso por la Escuela Superior de Arte Dramático, con un maestro que me marcó muchísimo, que es Vicente Fuentes, en el trabajo de voz y palabra, pasando por el Teatro de la Abadía, donde nos daban muchas herramientas para trabajar, hacer entrenamiento de voz, palabra también. Al final, bueno, haces tu propia formulación de cuál es el proceso completo desde el trabajo de texto que tienes, de análisis de texto, y cómo puedo llegar a la interpretación. Y ahí es donde hice esa forma un poco de trabajar, que tenía que ver con analizar el texto, y, evidentemente, verificar cuáles son los conflictos, etcétera, pero para hacer un trabajo, empezando desde un trabajo de palabra, el trabajo fonético, la construcción de la palabra, que para mí es vital. Si un actor o una actriz es consciente de que la palabra es vida, de que cada palabra está viva, y la construye fonéticamente, de alguna manera está ya adquiriendo información que el dramaturgo nos ha plasmado en el texto. Cómo construyo las sílabas, cómo construyo las palabras, cómo construyo las oraciones, y de ahí, una vez que tengo ya hecha bien la construcción del trabajo de palabra, de la entonación, etcétera, voy al trabajo de interpretación, que es el que también he adquirido después de absorber un poquito de bastantes sitios, de bastantes maestros. Y qué es lo que estabas nombrando un poquito ahora. Cómo los estímulos que le llegan al personaje le afectan en uno de sus mundos, en el mundo de la mente, en el mundo del corazón y en el mundo de las entrañas, de qué manera ese estímulo que yo recibo me afecta, y cuál es el motor que a continuación pongo en acción para pulsar una respuesta. En el fondo esa es la interpretación. Recibir un estímulo, ver de qué me afecta, entre tú, yo y el conflicto, y pulsar una respuesta. Entonces, me parece muy interesante cómo los actores empiezan a movilizar de repente esos tres grandes motores, una vez que la parte técnica ya está solventada. Y bueno, ahí estamos. Efectivamente, justo vamos a hablar de todo eso en la parte del taller, porque definitivamente todo lo que has dicho lo has implementado ya como docente. Ahora quiero enfocarme porque también tienes un currículum tan largo que vale la pena comentarlo. Tú dices que el actor siempre está en proceso y no quiere crecer, y tú como estudiante definitivamente tu sueño era poder obtener o ser parte de una compañía grande. Y es ahí cuando se te da la oportunidad, la fortuna de trabajar en la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España durante cinco años. Y lo más bonito es que estuviste todos los días en las tablas. Y eso la verdad es un regalo que al actor se le puede dar. Sí, eso fue un regalo, efectivamente, fue un regalo. Pero también me hizo valorar un poco todo. El hecho de, fíjate, cuando yo trabajé en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, yo era muy joven, tenía 26 años, había que terminar de estudiar, hacía muy poquito, y era un chico con mucha ilusión y con mucho compromiso, pero quizá me faltaba algo de entender y es lo más primitivo de nuestro oficio. Quizá empecé, no hice un proceso de menos a más, empecé quizá en la Compañía Nacional, que era lo que más se podía aspirar. Y perdí un poco el referente, no porque yo cambiara como persona, pero sí perder un poco la referencia de donde no ha sido nuestro oficio. He disfrutado muchísimo la Compañía Nacional de Teatro Clásico. He trabajado, como bien dices, todos los días, durante muchos años, he hecho giras por España, en América Latina, en Estados Unidos. He tenido la posibilidad de disfrutar de los grandes clásicos de teatro españoles, como son López de Vega, Calderón de la Barca, Tirso del Molina, de esos grandes autores, que son también un referente universal de la literatura, y de trabajar con extraordinarios actores, grandes compañeros, y en muy grandes y maravillosos teatros. Pero también a la vez me planteaba algo que me generaba un poco de conflicto, y es, ¿de qué manera puedo mantener la esencia de nuestro oficio trabajando en estos grandes espacios? Porque la esencia de nuestro oficio, hasta el siglo XX, era la de ir con un coche, con una furgoneta, con un camión, con un autobús, de pueblo en pueblo, trabajando en las plazas de los pueblos, teniendo en contacto con la gente en directo, con montajes muy humildes en muchos casos, donde no había actores que eran primeros carteles, seguramente para atrapar, pero la esencia y lo que se olía era mucho más primitivo. Y ahora, de alguna manera, estamos encorsetados en esa divinidad de los actores y el público está abajo. Es un teatro cerrado con luz, artificial. Ha cambiado un poco en el siglo XX de nuestro oficio. Y bueno, pues en ese conflicto también. Hablando de eso, yo tuve la oportunidad, yo he hecho mucho teatro antes de hacer televisión y cortometrajes, y estuve en una compañía que no tenía un auditorio fijo. Es decir, actuábamos tanto en teatros como en plazas, contacto directo con las personas, con lo que se ve en los festivales, por ejemplo. Y eso te humaniza mucho más y tienes un contacto muy fuerte. Y es ahí, cuando tú comienzas en los viajes, y en mi caso también como actor, que tengo la posibilidad de irme a Chile a un festival, a un encuentro internacional de 14 países, y te das cuenta el compromiso que existe, eso de trabajar en equipo, eso de ser solidario. Y quiero decir algo que justo viene a continuación, que tú lo dijiste y te doy toda la razón. Y así debe ser. El actor tiene que ser generoso. Ah, absolutamente. Absolutamente. Y además, Carlos, te voy a decir una cosa, que es algo que le repito a los actores todos los días, porque tenemos que tenerlo muy, muy presente. El actor trabaja con su yo más honesto, con su yo más vulnerable. Es un acto de generosidad que no tiene precio. Y luego tenemos que ser conscientes de algo que es vital. Que todos conformamos parte de lo mismo. Los actores, los técnicos, el director, el escenógrafo, el dramaturgo. Que un actor no es más que un técnico de luces. Porque si tú tienes un monólogo maravilloso, y el técnico de luces no te mete la luz, no se te va a ver. Y tenemos que ser tan conscientes de que formamos todos parte del mismo hecho, que si trabajamos con ese cariño, con esa generosidad, haremos mucho más grande de lo que es nuestro oficio. Siempre que luchemos contra eso, iremos contra la natura, contra la propia naturaleza de este oficio, que nació para llenar el alma y los corazones de aquellos que nos ven de ahí. Es cierto. Tiene mucho que ver con el trabajo en equipo. Aprender a escuchar a la otra persona también. Porque lamentablemente a veces uno quiere brillar y no. Ojo, quien brilla es la obra en sí. Nosotros somos herramientas como hormigas que vamos trabajando para llegar al objetivo. Y eso es lo que las nuevas generaciones tienen que entender. Ser generosos, aprender a escuchar, tratar de ayudarse al compañero, se le olvida el texto, tratar de albergarnos, tratar de hacer las cosas correctamente. Y es algo que se extraña mucho ahora que estamos en pandemia, encerrados, ojo con el tema a través de las clases virtuales, que no es lo mismo transmitir a través de una pantalla, pero estamos con la ilusión de que vamos a recuentrarnos y vamos a ser la mejor versión de nosotros mismos después de esta pandemia. Y valoramos mucho más lo que no valoramos antes. Sí, sí. Es vital. Es que si no acabas sufriendo mucho dentro del oficio. Acabas sufriendo. Si es lo más hermoso del mundo, es compartir con generosidad, con los compañeros y compañeras, que tenemos un único objetivo, y es conmover al público del siglo XXI con yerma, con los miedos, y con la necesidad imperiosa de esa mujer de ser mamá. Y ahí está la importancia, en aquello que Lorca nos pone a nuestro servicio, para que, como has dicho, seamos solamente mediadores entre su texto y la gente, y las personas que nos van a ver, que se tienen que salir del teatro, siendo mejores personas que cuando han entrado, entendiendo y amando más al ser humano. Si privilegiamos eso, Carlos, yo creo que lo tenemos casi todo ya entendido en el oficio, y nos vamos a dedicar a disfrutar y a crear, que es en donde nos deberíamos centrar. Sí, tenemos la misma conexión. La verdad es que, leyendo tu historia, sí me sentí muy identificado, y te felicito por todo lo que estás haciendo, y lo que vas a seguir haciendo, que está increíble. Luego de esto viene el Teatro de la Abadía, es una compañía referente, y es un trabajo actoral de primera. Luego de ello, también estás en compañías privadas, Fundación Siglo de Oro, en lo que estás hasta ahora. Sí, la verdad es que tuve la oportunidad, justo después de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, me dieron la oportunidad de trabajar en el Teatro de la Abadía, que para mí, desde bien joven, desde que decidí encaminarme a este oficio, era como un referente. El Teatro de la Abadía era ese espacio escénico que había movilizado a nivel de formación España a un nivel extraordinario. Traían a maestros y a maestras de detalle internacional para que formara a los actores que en ese momento estaban en el Teatro de la Abadía, hacían unos montajes que eran maravillosos, había unos actores espectaculares. José Luis Gómez, que era el director, que fue el director de la Abadía y fundador durante muchos años, se preocupó muy mucho de que los actores que trabajaban en su compañía trabajaran la excelencia y eso hizo de esta compañía un referente a nivel nacional e internacional. Tuve la suerte de estar un año allí, disfrutar de sus entrenamientos, de toda la práctica que ellos trabajaban y cuando salí de la compañía para meterme en otro espacio, decidí sacar estos entrenamientos que yo había aprendido allí junto con compañeros del Teatro de la Abadía y comenzamos a impartir entrenamientos a los actores de fuera, a gente que quería compartir y que no había tenido la oportunidad ni de estar en el Teatro de la Abadía ni de entrenar, nunca. Date cuenta una cosa, Carlos, que aunque parezca mentira, en España el actor no se ha puesto a entrenar hasta hace muy poco, hasta hace muy pocos años, sí, sí, hasta hace muy pocos años. O sea, aquí no ha habido una... pues eso... una constancia... de entrenamiento, sí, la cultura de entrenar, de que el actor debe entrenar todos los días como siempre ponemos en ejemplo, pues como entrena un atleta o como entrena un músico o como, bueno, como entrena cualquier artista, ¿no? Incluso un médico que todos los días tiene que estar estudiando aquellas nuevas fórmulas que salen y que le hacen seguir creciendo. Pues los actores hasta hace pocos años no teníamos esa cultura aquí en España, entonces, bueno, pues ha costado mucho que el actor sea consciente de que tiene que dedicarle un tiempo al día pero no por entrenar sino para seguir creciendo que es algo placentero. A mí cada vez que trabajo la palabra o cada vez que trabajo algo que tiene que ver con las emociones o los sentimientos a mí me da placer y a veces encuentro hago pequeños hallazgos dentro de mí que digo ¡guau! y me sorprendo y eso para mí es maravilloso hacerlo cada día un rato, un tiempo. no tienes que estar 24 horas entrenando pero dedicarle un poquito de tiempo al día a eso que tú amas más que nada en el mundo después de tu familia pues yo creo que es justo y necesario, ¿no? Hablas mucho y me transmites mucho hablas mucho de la pasión por lo que uno hace disfrutar de compartir y si nosotros combinamos todo eso pues cuando uno va creciendo como actor dice pero ya estoy haciendo lo que es teatro estoy haciendo lo que es, bueno, televisión lo que tú quieras pero tengo también la necesidad de dejar algo aquí y es ahí cuando viene la mano la ausencia y en tu caso hace casi 12 años estás dentro de esta formación y es transmitir todo lo que tú sabes como en ese momento lo estás haciendo con las futuras generaciones y que va a ser así como una cadena para el crecimiento y el desarrollo de los artistas en un futuro y es bonito porque no solamente has podido viajar por toda España y tengo entendido que Sevilla te encanta cuando vas a dictar clases también has sido parte de Latinoamérica México te informas mucho Carlos te has informado mucho ¿eh? 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 sí, sí está muy bien ¿cómo te sientes de esa? es bonito enseñar es lo más maravilloso que te puede pasar la verdad sí yo siento la verdad es que muchas veces los alumnos alguno le he visto que estaba conectado me dicen muchas gracias Jorge por cómo transmites y creo que ellos y ellas no se dan cuenta del placer que siento yo cuando trabajo para mí me llena el alma me llena el espíritu y me hace crecer como artista trabajar con los actores me hace crecer como artista y aprendo todos los días y para mí es un absoluto placer para mí no es un esfuerzo más bien todo lo contrario y lo que dices es muy importante yo siempre he huido de crear una metodología de trabajo que se llame Método Jorge Urtegui o como existen otros miles de métodos que le pone la gente el nombre mi idea no es servir al oficio desde ese punto creo que desde donde mejor puedo yo de forma humilde servir es crear esa cadena de la que estás hablando y decir si yo entreno con la gente que colabora conmigo normalmente yo sé que esa gente cuando trabajen con otros les contaminarán de ese entrenamiento y esa otra gente a los que vengan después y para mí eso es lo más importante no tanto la forma de trabajar que tengo yo sino la percepción de cómo el artista debe seguir buscando la excelencia cada día y bueno pues ahí estamos trabajando ese sí que es mi objetivo y como tú dices es sin la cadena pero también hay que ver el backup ¿no? qué pasó antes contigo y es ahí que hay un nombre muy importante que tiene relación por esta pasión que entiendes por la palabra que es Verónica Mondet sí sí Verónica Verónica que es porque falleció hace tres años Verónica Mondet una directora y maestra francesa de París tuve una una experiencia además maravillosa la primera vez que la conocí porque está yo tenía estábamos terminando la resatia y se iba a hacer una coproducción francesa española con un texto de un autor se llama Michel Azama y Figenia o el pecado de los dioses entonces estaban haciendo el casting y un amigo mío Jorge ven al casting porque hay un personaje que es el protagonista Aquiles que es vamos tú a hacer Aquiles un tío grande y tal y con tu fuerza y tal yo que no que no voy a ir bueno toda la mañana el casting el chico venga a llamarme venga a llamarme dije bueno ya voy al casting me presenté me presenté al casting sin saber siquiera el texto que yo iba tenía que hacer para el casting me aprendí cuatro líneas justamente antes de entrar cuando entré yo era un bueno si ahora tengo energía cuando yo tenía 25 años era un torbellino y empecé a hacer Aquiles con mi texto vamos yo veía que la señora que era ya mayor francesa se menguaba me veía y decía madre mía esta mujer la estoy asustando terminó el casting yo me fui y estando en la sala de espera allá afuera pasó por mi lado cuando terminó el casting se arrimó a mi oído y me dijo au revoir a Schill adiós Aquiles y dije uy me ha dado el personaje y así comencé sí sí fue maravilloso y así comencé a conocer a esta mujer que me hizo amar la palabra me hizo amar el oficio me hizo entender qué es el compromiso de un artista con no con el público sino con la humanidad esta mujer había nacido para hacer mejor la vida al resto de los seres humanos y eso a mí me conmovió profundamente me conmovió porque era un acto de generosidad tan grande que es impagable Carlos eso es impagable cuando ves a una persona que trasciende que está en este mundo para que la otra mitad del mundo que se empeña en hacer las cosas con dolor crea más que nunca que el ser humano por naturaleza es maravilloso que es maravilloso y que tenemos que aspirar a la maravilla que tiene el ser humano y eso me lo enseñó Verónica sí y qué bonito lo que hablas y es de otra manera la cadena viene de ella a ti y los que sigan que es muy importante transmitir lo que sientes y dejar huella en todos los sentidos como artista y como ser humano y eso realmente vivir de lo que nos gusta hacer lo que nos gusta y que a la gente le gusta y sirva para algo positivo pues ¿qué más quieres en la vida? eso es lo más importante ahora no hay que olvidar tampoco que también estuviste en televisión que definitivamente también es muy importante tengo entendido que debutas en el año 2001 con la serie Periodistas luego Policías en el corazón de la calle luego Luna el misterio de la Calenda ¿puede ser? Sí, de Calanda Calanda Tierra de Lobos de repente Los Gómez La chica de ayer Sí, la verdad es que justo antes de terminar en televisión o sea en televisión en la escuela de teatro tuve la suerte de empezar a hacer capítulos sueltos en televisión en el que bueno yo nunca había trabajado de hecho la formación en televisión se especifica aquí en España también desde hace poquitos años no ha habido algo específico del actor ante la cámara hasta hace pocos años no había entonces yo aprendí a trabajar en televisión directamente trabajando en televisión o sea me llamaron para trabajar en televisión y fui y dije un nuevo código y dije bueno espero estar a la altura y bueno tuve suerte de engarzar durante unos cuantos años la verdad un trabajo de televisión seguido al otro es verdad que luego hubo un bajón de las series de televisión en el que ya no se hacían series en España en las que todo en que cada capítulo nuevo entre la gente nueva malos nuevos policías nuevos y tal ya era un elenco estable y ahí empezó el trabajo para mí y para todo el mundo a nivel de audiovisual pero bueno he tenido la fortuna de trabajar en más de 20 producciones de televisión y bueno es algo que me apasiona también es un código diferente cierto es pero también es maravilloso muy concreto y me dedico a la formación en concreto de actores para televisión y cine porque creo que es un código en el que tenemos que investigar mucho ¿no? Sí y es ahí cuando mira lo que pasa que ¿cómo puedo decirte? me transmites mucho y tengo muchas ganas de hablar contigo horas y horas y tiene que mucho con el descubrir en todos los sentidos y arriesgar y dejar algo y es ahí cuando llega refugio del actor cuéntame el refugio del actor creo que es posiblemente el proyecto más ambicioso sin que me guste la palabra ambicioso pero es el proyecto más ambicioso de generosidad que hemos emprendido unas cuantas personas no solamente yo crear un espacio donde los artistas que se dedican a las artes escénicas no solamente actores bailarines músicos tener un espacio donde poder compartir ideas donde proponer proyectos donde formar parte de proyectos de otras personas donde poder asesorar a gente que a veces sale al mundo laboral y no tiene ni idea de cómo enfrentarse a enviar un material audiovisual a cómo dirigirse a un director de cast guiar 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 exacto un espacio donde poder crear encuentros de artistas temáticos en el que pues un día hacer de hecho está previsto que vamos a hacer con un con un productor de de reconocido talento aquí también en España un encuentro de artistas porque hay gente que ha formado su compañía y no sabe cómo llevar la producción y tal pues un espacio de poder compartir y de forma altruista quiero decir aquí nadie gana ni un céntimo lo hacemos por necesidad de crear ese espacio de comunión entre artistas que ya está bien de no tener espacios como había antaño donde los artistas se juntaban en una cafetería en un bar y leían sus poemas y donde conversaban y donde la cultura y el amor al oficio estaba por encima de cualquier otra cosa necesitamos encontrar otra vez esos espacios de comunión y el refugio de la jornación como esa necesidad de crear ese espacio entonces bueno pues estamos muy ilusionados hay gente involucrada con muchísimo talento como pues nos dio el apoyo porque va a formar parte de él Gaspar de la Zaranda que es uno de los referentes a nivel de actor en una de las compañías más importantes de España y que va a llevar parte de la formación y bueno pues ahí estamos felices de poder llevar este proyecto poco a poco a cabo también quiero comentar y me parece interesante lo que estás diciendo lo que es el máster de verso que todo tiene un porqué porque tiene que ver con el crecimiento del artista en todos los sentidos y cuando hablamos de máster de verso pues los objetivos es aportar a los participantes aquellas herramientas necesarias para el trabajo del verso lo que es la fonética el trabajo la palabra la búsqueda de un código de una entonación neutra y también la creación de personaje y pues en escena y eso también creo que va de la mano con Fuso Negro sí Fuso Negro fue un proyecto que creamos también hace aproximadamente 6-7 años con compañeros del Teatro de la Abadía y también nació como un espacio de investigación donde los actores tuviéramos más que es que a mí me causa siempre un poco de dolor los tiempos que nos permiten los ensayos cuando tienes que estrenar en una fecha muy concreta entonces el proceso de investigación corre y te saltas muchas partes del proceso y quisimos con Fuso Negro justamente permitirnos el espacio que el actor necesita para crear en verso del siglo de oro en concreto tenemos una deuda los artistas en España y en el mundo con nuestros clásicos del verso del siglo de oro ¿por qué? porque todavía no tenemos un código para decir el verso Shakespeare lo tiene con su pentámetro llámbico ese es el pentámetro llámbico ese es el pentámetro llámbico pronuncio muy mal el inglés pero bueno pero en España todavía no tenemos un código de decir el verso entonces dijimos vamos a hacer un espacio de investigación de decir el verso en España tiene pausas versales que son las pausas después de cada verso tiene cesuras que son las pausas que podemos hacer en mitad de verso tiene las sinalefas cuando una palabra termina en vocal y la siguiente en vocal exacto para crear una sola sílaba para que el octosílabo sean ocho sílabos y no de nueve tenemos los encabalgamientos que es cuando un verso continúa en el siguiente el concepto tenemos los versos compartidos bueno todas estas cosas que tienen que ver con las particularidades propias del verso ¿qué nos estaban llevando a cabo? es decir que las estábamos obviando entonces cogíamos el verso y lo hacíamos prosa y decíamos nada esto es prosa y nos quitamos todo el problema pues no lo que tenemos que hacer es trabajar y trabajar y para eso nació Fusho Negro para crear un espacio de investigación en el que de alguna manera pues volviéramos a activar un poquito pues aquellas particularidades del verso que se habían dejado y que las teníamos que respetar para trabajar y ahí nació el avión también quiere escuchar toda la conversación el avión no se escucha desde aquí está arriba de mi casa no es muy interesante lo que dices porque no todos los artistas o todos los actores se arriesgan a hacer ese tipo de investigación la idea es salir del confort y es arriesgar y seguir creciendo para dejar un legado para las próximas generaciones también es algo muy importante y todo esto va de la mano vuelvo a repetir que todo es una cadena con el taller que dictas desde hace muchos años lo que es actuación para lo que es televisión y cine ahora el trabajo del actor en su entrenamiento fue lo primero que me colocaste en el mensaje y lo tengo muy grabado aquí mira yo estudié locución y gracias a la locución pude hablar mucho mejor me ayudó demasiado es importante desmenuzar el texto es hablar despacio es mantener comenzar en verso la frase implicar físicamente también es combinar el físico con la voz es una realmente es una magia una gran responsabilidad cómo decir las cosas cómo pausar para incluso hasta los silencios son importantes porque eso es riqueza para el texto y para la escena efectivamente muy bien estoy absolutamente de acuerdo una de las cosas más que he descubierto no hace mucho tiempo sí que había descubierto que los silencios son sumamente importantes lo que no había descubierto es que fueran vitales que fueran vitales y trabajando precisamente el verso del siglo de los decía yo después de cada verso hacemos una pausa que es la pausa versal que a veces es más larga a veces es más corta pero tenemos que buscar el por qué el personaje hace esa pequeña pausa por qué necesita eso para comenzar el siguiente verso qué impulso qué estímulo nuevo tiene que tiene que comenzar a activar para empezar el nuevo verso que tiene que ver con esa pausa qué ocurre en esa pausa qué ocurre qué le ocurre al personaje cuando dice apurar cielos pretendo ya que me tratáis así qué delito cometí contra vosotros naciendo en el qué delito cometí joder por Dios Dios mío contra vosotros naciendo es necesario llenar de vida esa pausa versal porque es justo la tensión dramática que me va a dar el impulso para comenzar el siguiente verso es vital entonces es la propia vida ahí está la vida en la pausa no y aparte con todo lo que acabas de ser cada palabra que dices es un mundo distinto y es una reacción distinta que yo tengo pa 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 y es sentir y que el público realmente se siente identificado y eso es muy importante el trabajo de combinar el cuerpo con la voz con la mente hacemos magia siempre hacemos magia y es lo que realmente es extraño con el encierro las tablas una palabra que me conmueva ya me voy feliz Carlos una palabra que me conmueva que me mire y me diga tú eres lo más bonito del mundo a mí que me conmuevan que me cojan las entrañas y me abran las carnes para llegar a mi corazón qué objetivo si es que no podemos buscar otro objetivo y eso nos lo da la palabra viva sí la palabra por eso todos los días dedicándole yo les digo siempre a los actores dedícale cinco minutos al trabajo de la palabra y la vida te cambiará la vida te cambia la forma de expresarte cómo ordenas tus conceptos en la cabeza y cómo los dosificas en la información es que yo hablo muy rápido Jorge trabaja la palabra eso me decía una actriz hablo muy rápido hablo muy rápido trabaja la palabra te va a ayudar a ordenar tus ideas no quieras ir a la velocidad del pensamiento es pensar y disfrutar eso es lo que le digo también a mis alumnos yo por ejemplo acá hablamos a veces rápido entonces yo le digo a los chicos para que puedas abrir la boca canten así como van al carajo que canten voten expresen disfruten eso es el arte abran la boca abre los ojos mira más allá de tus ojos observa eso es realmente lo que necesitamos para desarrollarnos que fluya y disfruta así es así es ahora volviendo al tema del entrenamiento de televisión es una clase la verdad y te agradezco porque estamos disfrutando de tu arte de tu historia y ahora entendemos el porqué has llegado hoy en día a donde estás bueno justo vemos acá el cambio de emociones del llanto a la risa hay una frase que me gustó quita la máscara que tienes en las manos qué bonito lo dijiste tú también veo mucho lo que son los monólogos que son muy importantes aquí por ejemplo cuando yo me formé en talleres porque yo soy formado de talleres nada más hicimos primero cuerpo y mente hicimos nociones que era texto de dos y al final hicimos los monólogos y agradezco todo eso porque eso me ayudó mucho a ir trabajando y creciendo y creciendo mucho lo que es el ejercicio corporal yo tengo entendido que usas mucho juegos con palos con tus alumnos sí 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 mira eso viene de un maestro balinés que se llama Tapa Sudana que fue uno de los actores de Peter Brook del Matbeth de Peter Brook tuve la fortuna de organizar un taller su taller aquí en Madrid y él trabaja con el Tonkat que es el palo es decir como y de ahí viene la idea del Tribuana del mundo porque era el palo el ejercicio del palo era ofrecérselo a los astros a Dios a la energía a la energía llevarlo a tu corazón y que volviera a la tierra de nuevo y luego exacto y luego ese palo tú pasárselo al compañero a la compañera y en un trabajo en círculo y de alguna manera me conectó muy rápidamente con el mundo del pensamiento del corazón y de las entrañas ¿por qué no entiendo algo que me puede decir alguien y de repente me conecta con las entrañas para pulsar una respuesta o me mata mi corazón y no puedo entender por qué me hieres el corazón y eso de ahí nació el Tribuana los tres mundos y hablamos hace rato los tres mundos los tres mundos sí de ahí nació del tonka del palo del trabajo del palo también he visto lo que es porcentaje por ejemplo sé tanto porcentaje humano y el otro porcentaje monstruo para ir jugando sí sí hombre lo más maravilloso Carlos es jugar es jugar fíjate que nuestro idioma y lo saben ya muchos actores aquí porque nos lo dicen mucho es el único país o la única lengua perdona en la que a la acción se le llama actuar en Francia en francés es jugué en Estados Unidos en Inglaterra es to play al oficio jugar y nosotros le llaman actuar actuar es colocarte en mentira no es al revés es jugar jugué dejarte ser jugado que es una expresión que me encanta mucho nos tenemos que dejar ser jugados tenemos que dejar que el juego entre en nosotros y que y que haga su su rutina y nosotros estamos ahí a su servicio meto el estímulo veo como me afecta me sorprendo me activa otra cosa y pulso una respuesta que maravilla no imponer nada dejarnos ser jugados libres la verdad ahora también veo que aparte del juego de la voz también he visto lo que es el canto y vuelvo a repetir los silencios que es muy muy importante interesante y es proponer cuando hablamos de libertad es usarlo de acá conectarlo con el cuerpo y el corazón y dejarse llevar y eso como tú dices si disfrutamos lo que hacemos el público es el ganador y así cautivamos siempre repito la palabra magia porque realmente me parece muy mágico lo que hacemos y es increíble todo esto vamos con el tema de las clases que nos quedan 10 minutos que rápido se pasó el tiempo espero que les esté pasando muy bien yo también yo también bueno la formación entrenamiento uno siempre debe de entrenar eso lo dijimos al inicio curso de interpretación para tradición y cine es promoción del artista grabación de secuencia y también hay algo de un curso regular de 5 y acción ¿no? algo así 5 y acción es cuando cuando comencé el proyecto audiovisual pues lo comenzamos con un taller regular que ya no se hace ahora lo que hacemos son intensivos en el que trabajamos con actores y les damos esas herramientas para trabajar ese nuevo código ¿no? que muchos no han trabajado que es el código de televisión el ser conscientes de los planos el ser consciente consciente de las marcas que bueno que es muy importante y luego no tenerle miedo a la cámara ¿no? que trabajar con la cámara como un aliado no como un enemigo ¿no? y bueno yo creo que en el fondo el ser consciente de que la cámara está ahí pero que está como aliada porque nos va a permitir que nos vea mucha gente es algo positivo ¿no? y no y no de repente cuando digan acción quedarte paralizado ¿no? sino que sea algo algo que me llamó la atención de uno de los videos que vi es que una chica estaba hablando en la cámara en un lugar con demasiadas personas y caminaba 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 diciendo su texto y todo el mundo reaccionaba y ella seguía firme eso parte de la concentración y manejar adecuadamente el texto y es ahí cuando fluye todo esto vale estás hablando de una alumna bueno me está sorprendiendo ¿eh Carlos? ¿dónde te has metido a bucear? sí es el video que grabamos en una clase en realidad de una alumna me encantó de una alumna ¿qué tal esta agüedad? en el centro de era una clase en el centro de Madrid además en la Puerta del Sol en el mismo centro de Madrid y con un texto de si bien recuerdo era de la película de Alpachino pactar con el diablo en el que él hacía del diablo pues tiene un monólogo en un momento dado y ese es el texto que trabajó esa chica y la verdad es que bueno fue 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 bonita esa experiencia sí sí a mí me gustó yo quiero hacer eso pero en pandemia está cumplido ahora también veo que hay tres tipos cuando haces ese tipo de de talleres para ver la versatilidad hay tres tipos de personajes con tres distintos textos ¿no? porque la idea de ofrecer de una u otra manera ese tipo de talleres es que los chicos puedan crecer y más adelante el material que tengan les pueda servir para un reel o un book video sí sí los cursos que hacemos o sea tienen un objetivo muy claro el dar herramientas pero que luego el material que se obtenga se entregue a la persona y lo pueda utilizar evidentemente quiero decir que si está a gusto con ese material y lo quiere utilizar lo puede hacer ahora el 5 el fin de semana del 5 y el 6 de diciembre voy a impartir uno de esos talleres y tiene como objetivo eso es decir la formación para nosotros es vital pero que lo que se vaya a trabajar se pueda grabar en unas condiciones con un buen material y que ese material luego lo pueda adquirir el alumno creo que es de justicia porque es bonito el proceso pero también es bonito ver uno el resultado y qué es lo que tiene que mejorar qué es lo que no tiene que mejorar y si de repente hay algo que a ti te gusta personalmente que lo puedas utilizar para promocionarte y eso es lo que falta lamentablemente por ejemplo los que hacemos cortometrajes para universidades los profesores mismos no permiten que lo suban a las redes sociales y no entiendo por qué si es parte del proceso cuál es el problema yo te voy a decir una cosa yo creo que lo que tenemos que hacer es accionar hacer 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 y te voy a decir una cosa que yo solo he dicho a algunos actores con los que he trabajado yo trabajé en una serie que se llamaba Isabel que era sobre los descatólicos y tal en esa serie yo trabajé porque en un entrenamiento que hice yo en un parque que hay en Madrid que se llama El Retiro en un parque un día jugando con un compañero le dije venga grábame este trozo de texto de Enrique V de Shakespeare en un entrenamiento adelante nobles inquietos que tenéis en vuestras venas la sangre de los padres probados en la guerra bueno me lo grabé un día lo puse en Facebook pues como ejemplo de un trozo de entrenamiento que hacía yo y tal no sé qué bueno lo vi un director de casting el director de casting de esa serie y me llamaron para trabajar directamente ni casting ni nada veo el director de casting y dijo este chico quiero que trabaje y estuve haciendo tres capítulos en la serie uno no sabe muy bien qué es lo que buscan dónde lo buscan y cómo lo buscan tienes que hacer estar activo activo ser un pesado no pasa nada no pasa nada y te doy toda la razón y qué bueno que como jugando lo cuelgas a internet y pum claro pero eso ocurre sí eso ocurre qué bueno saberlo ahora nos quedan cinco minutos y quiero aprovechar en hablar un poco de la pandemia comienzas tú con la necesidad de poder y tiene relación con lo que me dijiste querer compartir tus experiencias con personas para que la gente se distraiga y es ahí cuando comienzan los talleres vía internet no lo buscas tampoco no 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 de hecho yo lo descubrí un día que mirando en instagram dije anda esto es en directo y le dice conectaron dos personas y dije que hago no yo no había yo hasta marzo no había tocado instagram salvo para publicar mis cosas pero no para hacer directos nada de eso y vi que se había conectado y lo desconecté y dije madre mía que me estaba viendo gente y si mañana de repente publico un trozo de texto además Lorca y lo trabajo con así y metiendo a la persona y lo hice un día estábamos dos al día siguiente estábamos seis al día siguiente estábamos doce y luego se creó una pequeña familia de veinte veinticinco personas que nos metíamos todos los días en instagram y ahí hice prácticamente todos los días de la pandemia de cuando estuvimos recluidos en marzo y abril casi todos los días hice directos en instagram de ahí luego algunos chicos y chicas que estaban ahí que esto era claro abierto gratuito todo el mundo me decían Jorge ¿das alguna clase privada? así y tal y de ahí me dieron clases y de ahí nacieron los cursos ya y bueno pues ahí empezó este nuevo mundo online ¿no? también para hacerlo maravilloso lo que cuentas ahora cuando hablamos del taller ya para ir cerrando qué pena que se acabó el tiempo no pasa nada tenemos más vida Carlos podemos hablar más 10 trabajo de voz la palabra la canalización de las emociones escucha indicación de la palabra suelo yo despedir estos lives con frases de los protagonistas que he escuchado a ver vamos a trabajar con honestidad y sintiéndonos vulnerables no pasa nada tú yo y el conflicto que nos une emociones sentimientos palabras que abren el alma y el corazón quien se quien se dedica a esto debe de tener una entrega absoluta y entrega de generosidad sus tiempos total a nivel técnico y total a nivel profesional encarnar el alma los sentimientos las emociones que lo pongan al servicio de la creación y lo va a tener todo muchísimo más claro y finalmente la palabra en acción siempre muchísimas gracias Jorge muchísimas gracias Carlos ha sido un placer absoluto y nada estoy para lo que necesites y cuando necesites muchísimas gracias ha sido un gran placer conocerte tenemos muchas cosas en común es lo maravilloso del arte poder conectar con gente tan talentosa y tan humana que es lo que nos falta en ese momento en el arte y nos tomamos una foto del recuerdo la primera foto perfecto tres dos uno una más esto lo voy a subir a mi cuenta de YouTube para que luego lo puedas tú compartir con tus seguidores perfecto un abrazo a toda la gente que ha podido entrar también a verlo y los que lo después muchísimas gracias Carlos hasta pronto hasta pronto y cuídate mucho chao 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 Gracias.